Vamos a ver, Homero y Bar se unen para ganar todo a su paso, pero pronto se dan cuenta que esto les trae consecuencias. Así que ponte cómodo y déjate cuento Los Simpsons temporada 35. Capítulo 10. Haz la cosa equivocada. Este episodio comienza con un noticiero, donde el reportero comenta que el campeón de pesca, quien no es otro que el abuelo Abe, se quiere retirar después de muchos años invicto. Además hace saber a los espectadores que lograron contactarse con él, por lo que pronto se enlazan con el abuelo Simpson, el cual les saluda muy amable, y les dice que después de 20 años de ser campeón se retira. También comenta que dejará su legado a su único hijo, el cual no es otro que Homero Simpson, quien cargará con el peso de la familia de pescadores profesionales. Además el abuelo les advierte a todos los peces que estén viendo que los Simpsons siempre predominarán. Luego nos damos cuenta que este noticiero lo estaban viendo en casa de Homero, donde Marsh le dice que se ve muy guapo por televisión cuando este no está haciendo nada malo, pero notamos que Homero se le ve muy preocupado, ya que menciona que nunca ha ganado nada y que en la pesca es muy malo. Entonces Marsh al verlo tan preocupado trata de calmarlo, pero parece que Homero no tiene esperanzas. Al día siguiente Lisa va con el director Skinner, a quien le pide una carta de recomendación para poder ser seleccionada en el campamento más selectivo del país, por lo que trata de recordarle las cosas más destacadas que ha hecho en esta escuela, pero el director solo le pone que tiene intereses variados. Luego la manda a imprimir pero parece que se prenden llamas, se enciende el agua ante incendios y además le vacían todo un extintor, debido a ello Lisa empieza a perder la esperanza de ir a su campamento. Por otro lado vemos que el concurso de pesca está por empezar, donde la inauguran con el recién retirado campeón, por lo que el abuelo lanza la primera línea y vemos que saca rápidamente el primer pez, mientras que todos los demás le aplauden por esto. En ese momento se acerca Homero, quien le dice que no cree poder ganar el concurso, mientras que el abuelo le hace saber que en realidad no confía en él, pero si en los genes de pesca Simpson que tiene. Entonces empiezan con el concurso, y después de 3 horas el reportero comenta que comenzaron los problemas de los asientos cansados, mientras que Homero parece concentrado en lo que hace, al mismo tiempo que la familia lo observa desde cerca, donde Val comenta que si quiere ver a su padre sentado sin hacer nada, mejor iría a su trabajo. Mientras que Lisa está preocupada ya que cree que debería estar aprovechando el tiempo para hacer logros y ganarse la entrada al campamento, aunque Marsh le dice que no debe preocuparse, ya que siempre la aceptan. No obstante Lisa para ganar logros quiere ayudar a los castores a no comer basura, pero parece que las cosas no le salen muy bien, mientras que Marsh se empieza a preocupar. En ese momento Homero les pide silencio, ya que intenta concentrarse para ganar el concurso, aunque lo malo es que en ese momento se engancha a sí mismo y no sabe cómo quitárselo, mientras que los demás lo ven todo y no paran de reír. Entonces Homero regresa a su bote y se da cuenta que por suerte se llevó un pez con él, por lo que está muy emocionado de haber atrapado uno. Después pasan a la zona de pesar a los pescados, donde parece que el número a superar es muy elevado, aunque Homero a poner su pescado supera el récord, así que gana la competencia. Debido a ello el abuelo está muy orgulloso de él y lo felicita. Más tarde todos están en casa muy orgullosos también, pero Homero se da cuenta que el pez estaba relleno de canicas, las cuales eran de Bart, por lo que Homero se dio cuenta que su hijo hizo trampa por él, así que rápidamente va contra Bart, aunque nos damos cuenta que solo era para agradecerle por ello. Al día siguiente Bart está en la escuela como siempre, escuchando el trabajo de Milhouse, cuando de repente llega Homero diciendo que se llevará a Bart a una cita con el doctor, pero cuando van de camino le hace saber que en realidad quiere que lo ayude a ganar más competencias, ya que sabe que es muy bueno haciendo trampas, por lo que pronto llegan a una de lanzar rocas. Por otro lado, Marsh aspira a la sala y también la mini sala de muñecas, cuando llega Lisa preocupada ya que aún no ha recibido respuesta del campamento, así que esta nerviosa empieza a caminar en círculos, por lo que Marsh tiene que aspirar de nuevo. Volviendo a la competencia de lanzar piedras, el actual campeón lanza la suya, así que esta queda muy lejos, por lo que pronto queda en el número uno con 22 rebotes, entonces es el turno de Homero quien lanza su piedra, y todos se dan cuenta que esta llega aún más lejos, por lo que llega a la cima del tablero con 46 rebotes, al mismo tiempo que vemos que Bart era quien estaba jalando la roca desde el otro lado del lago, así que ambos se van con los premios, mientras sienten que la adrenalina de hacer trampas les está gustando mucho, así que estos quieren continuar. Entonces los vemos en más competencias, donde Homero gana y Bart es quien se las arregla para que esto suceda, por lo que pronto se llevan varios premios, mientras que los vemos en torneos de lanzamientos e incluso ganando torneos de cartas. Más tarde Homero y Bart festejan, mientras que le dice a su hijo que ahora comprende por qué algunos se vuelven padres a propósito, gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro, al mismo tiempo que Marge empezaba a sospechar de Homero, ya que extrañamente está ganando todo, entonces le dice a Homero que chale, donde le pregunta si es que ellos están haciendo trampa, por lo que Homero le confiesa que sí, pero que solo porque está creando una actividad padre e hijo con Bart, entonces Marge le aconseja que mejor haga lo correcto, y que se aleje de eso de las trampas. Más tarde Lisa está actualizando la página de su solicitud, pero parece que aún no ha recibido respuesta, al mismo tiempo suena el timbre, así que se da cuenta que es una de las encargadas del campamento, quien le dice que ha sido aceptada, así que Lisa está muy feliz. Sin embargo, lo raro es que nota que la metieron a los grupos de Remo, por lo que al revisar su solicitud, se da cuenta que alguien cambió las fotos de su perfil, y pusieron unas editadas donde ya parecía toda una profesional, mientras que Lisa rápidamente dedujo quién lo hizo. Debido a ello va con Homero, quien estaba en otra competencia de lanzamiento, donde Lisa le hace saber que sabe lo que hicieron, así que Marge también se entera de esto, mientras que Barça lo niega, ya que cree que puede lograrlo sin ayuda. No obstante, Lisa está furiosa y les dice que ellos son unos tramposos, y que de seguro también están haciendo trampa en esa competencia, pero lo malo es que los demás lo escuchan todo, así que se empiezan a alarmar. Entonces Homero comenta que eso no es cierto, por lo que Lisa les muestra a todos que tienen un imán detrás del tablero, para que diera justo en el blanco, por lo que rápidamente todos deducen que debe ser trampa en todos los demás concursos, así que quieren cobrar venganza. Entonces a Barça le ocurre que escapen en las motos todoterreno, mientras que Homero les dice que parece que ahora les robarán su oportunidad de vengarse, así que salen a toda velocidad. Luego se las arreglan para evadirlos, así que pronto quedan a salvo, aunque Lisa les hace saber que aún está molesta con ellos por haber hecho trampa en su solicitud, mientras que Homero le asegura que ellos no lo hicieron, ya que estaban muy ocupados en las otras competencias. En ese momento, Marsh confiesa que ella lo hizo, por lo que Homero no puede creerlo, ya que ella es muy honesta y jamás haría algo así. Al mismo tiempo, Barça le comenta a Homero que ellos tienen la culpa por haber hecho trampa antes, por lo que han convertido a su madre en tramposa. Debido a ello, Homero se siente mal, y empieza a tirar el desayuno entre los arbustos, mientras que Marsh les dice que sí la enseñaron ellos, pero que no lo hizo para ganar un concurso o obtener un premio, ni tampoco ningún reconocimiento, sino porque sabía lo importante que era para le hacer ese acampamento. No obstante, Lisa aún está molesta con ella, ya que quería ganarse la entrada al campamento por su cuenta, mientras que Homero y Barça dicen entre sí que nunca jamás volverán a ser amigos para hacer maldades. Sin embargo, lo peor es que los han encontrado, donde Homero les dice que lo mandan al más allá si eso quieren, pero en ese momento llegan unos extraños, quienes detienen todo y les dicen que ellos se llevarán a la familia Simpson, así que los echan a su camioneta y se van. Luego los llevan a la universidad de Springfield, donde Lisa comenta que fue donde mandó su solicitud, así que al llegar con el encargado de solicitudes se disculpa por lo sucedido. No obstante, el encargado le dice que no se preocupe, ya que muchos solicitantes han hecho trampa para entrar y los aceptan de todos modos, ya que quieren prepararlos para el futuro real y no para el ideal, puesto que le hace saber que en la vida real todo está lleno de trampas. En eso tienes toda la razón. Entonces le ofrece una pulsera para que se una a ellos, pero Lisa se niega ya que quiere irse por el lado de la honestidad, mientras que el encargado le ofrece un puesto de maestro en la clase de trampas a Homero, puesto que sabe lo que hizo últimamente. Aunque este también se niega ya que sabe que perjudicó mucho a Marge, así que toda la familia mejor se va. Pasa un rato, vemos que la familia Simpson estaba disfrutando de un buen atardecer, mientras se preguntaban entre ellos dónde estaba Bart, el cual nos damos cuenta que estaba siendo la de maestro en la clase de los tramposos. ¿Qué tal amigos? Si les gustaría más videos de los Simpson háganmelo saber en los comentarios, o si ya hice algunos también aquí aparecerán. Aquí les dejo algunas recomendaciones más que tal vez les podrían interesar. Que tengan un excelente día.